Buenas chicos, ¿cómo estamos? Estoy aquí para ver si presentamos los lanzamientos del mes de enero de 2018 que vienen cargaditos, son pocos, pero cargaditos Martes 16 de enero, dos lanzamientos, el primero de ellos Anamorfin, donde iremos de una manera muy surrealista a los recuerdos, los sentimientos de la persona que somos nosotros, el Tyler y así un poco explorándolo, no sé, un poco raro AO Tennis, el nuevo simulador de tenis con la licencia de el Open de Australia que ya era hora que sacaran alguno de tenis decente 19 de enero, dos lanzamientos Beholder, en donde seremos un agente en un mundo totalmente infructuoso, distópico, distorsionado en un régimen político un poco fuerte así que tenemos que ir alcanzando metas, descubriendo objetivos y el primer lanzamiento fuerte del mes Digimon Story, Cyber Sleuth, Hackers Memory que si no sabéis nada de este juego os invito a meteros en nuestra página tuplaystation.es y miráis de que va, porque he hablado un montón de veces de él, sobre todo en los hot news en las noticias de la semana y tiene muy buena pinta muy buena pinta, a ver si lo conseguimos para el canal 23 de enero, Lost Sphere que es un juego de rol que intenta dar un cambio totalmente drástico a esta industria japonesa 24 de enero, The Impatient de los creadores de Until Dawn, tenemos este juego nuevo para Playstation VR que tiene pinta de dar un poquito solo de miedo un poquito nada más, eh y ahora viene lo bueno viernes 26 de enero marcarlo bien, ¿vale? porque vienen tres juegazos el primero de ellos Railway Empire donde nosotros gestionaremos totalmente una industria ferroviaria y todos los movimientos que tiene el segundo, pero no por ello menos importante Monster Hunter World que os digo lo mismo que con el Digimon Story he hablado muchísimo sobre él tenemos mucho, mucho contenido en nuestra página web meteros sin miedo o si no, veros los vídeos de Youtube hablo un montón sobre ellos tienen muy buena pinta la beta ha sido increíble van a volver a abrir una beta que lo dije en el vídeo anterior de ayer así que nada meteros, meteros y si podéis, comprarlo muy, muy buen juego y por último el juego del mes para mí Dragon Ball Fighter Z no puedo decir nada de este juego no puedo decir nada es que se ha visto todo en los gameplays se ha visto todo en los trailers en todo el material de Merchant que están haciendo es increíble muy, muy buen aporte gráfico no es el Xenoverse porque no es en 3D pero el 2D es brutal con esa apariencia no sé me ha encantado es que me ha encantado ese rollito que lleva pasamos al 30 de enero dos lanzamientos Dissidia Final Fantasy que no tiene mala pinta y Call of Duty World War 2 el DLC de La Resistencia que es el primero de los contenidos descargables que nos va a bombardear Activision para este juegazo y para terminar el día 31 nos traerán Celeste una aventura de plataformas al estilo retro como nos gusta y nada chicos hasta aquí los lanzamientos de enero perdón por la tardanza pero ha estado hiper liado ya lo sabéis ya sabéis como va mi cabeza y nada chicos si os ha gustado comentadlo dadle a like suscribiros y compartidlo con vuestras personas para que podamos llegar a más gente recordad esto es tu Playstation yo soy Mubiño11 y a friquear